Aclaración Para el que aún no se ha enterado De quien yo soy Porque mi verso es tan osado Mi vanidad es mi verdad Y mi abolengo es la dignidad Mi presunción, mi atribución Llegó en la sangre guayaba y sol Salí trisón Y con razón Yo soy la octava maravilla y la novena Mi confesión Es que no siento una molécula de pena Yo soy mamey, soy siboney Chango es la ley, es mi caney En las neuronas tengo a Martí Y en los ovarios al mambí Yo soy loquina, soy cafeína Soy hierbabuena y el totí Soy suficiente, cosporescente Con faltas leves y diminutas Soy superwoman, sencillamente Soy una hija de la gran Cuba Soy insolente, irreverente Caballero, yo no tengo sustituta Apasionada y buena gente Soy una reverenda hija de la gran Cuba Por causa de mi procedencia geográfica Yo poseo superpoderes Yo poseo superpoderes lógicos Volver al malecón Volver al malecón con ilusión Cosecha de un sembrado de gigantes A tu hay varona, Romeo, Cervantes Le con el Benicel y a Finlay Les ama Lima, Kit y a Vilán María Teresa y la Loinaz Porto Carrero, Pela y Silam No sigo porque me envidiarán Mi descendencia me da caché Soy de una sensualidad absoluta Y no soporto vivir sin vida Soy una hija de la gran Cuba De vuelta abajo Yo soy reyoya Que amo a mi tierra no se disputa Soy orgullosa de ser criolla Soy una hija de la gran Cuba Yo abro el camino y siempre marco la ruta Yo soy un mijo de la gran Cuba En el desfile siempre llevo la batuta Yo soy un mijo de la gran Cuba Yo soy madera pero nunca soy viruta Yo soy un mijo de la gran Cuba En esta vida siempre soy quien más disfruta Yo soy un mijo de la gran Cuba 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 Yo soy un mijo de la gran Cuba